No puede ser donante todas las personas, el 100% de ellas no son candidatas a ser donantes. ¿Quiénes pueden ser donantes? Depende de la patología. Ahí habría que establecer las patologías, quién va a ser el receptor. Son varias causas las que hay que analizar, las previas a una recepción y a una donación. ¿La lista de espera de personas necesitando órganos es larga? No conocemos exactamente la lista al momento, pero sí, hay distinto tipo de patologías, como le mencionaba. Dentro de estas, por ejemplo, por las visuales existe el keratocono, que es una patología que tiene una progresión hasta pudiendo llegar a la ceguera. Entonces, este tipo de personas pueden enlistarse hasta ver la posibilidad de tener el donante. ¿Es urgente entonces que la gente colabore también? Claro que sí. Lo que más se necesita es tener este cambio de pensamiento, esta modificación, la voluntad que tenga la gente de saber que puede con sus tejidos, después de fallecer, poder ayudar a otra gente que necesita de un órgano o tejido.